A veces me pregunto qué piensan de mí, de los que son como yo. Ante sus ojos, somos una raza o un grupo marginal. Pareceremos todos iguales. Entonces elijo pensar. Han construido solo estereotipos. Los jóvenes siempre tienen algo nuevo que expresar. Los jóvenes son personas alegres. No importa la edad, lo importante es sentirse joven hoy en día. La juventud es cambio definitivamente, es energía y fuerza. Plenitud, alegría, diversión, estudio también. Eso, Andela. En algunos casos somos desenfreno, bullicio y hasta desfachatez, que prefiero al mismo tiempo interpretar como desprejuicio, alegría y desatino. Creo que la esperanza de todos los países, de la familia, de la sociedad, realmente la juventud está en nuestra esperanza. Y no necesariamente la juventud es la edad biológica, sino es la edad mental que uno tiene. Creo que es la más apujante que va a empujar a esta sociedad a etapas mucho mejores que las que tenemos hoy. Y son los que están hoy a la vanguardia con nuevas innovaciones, con progresos. Pensamiento, iniciativa, creatividad, idea, irreverencia, impulso. Todo en uno y multiplicado. Gente que no se detiene ni para hablar, que sale a conquistar su propio mundo y no entiende de obstáculos. Yo creo que sí, es bastante activa, hacen lo que pueden. Puede ser más que tenga limitadas posibilidades, porque perdida no está. La juventud todavía no está perdida, pero imagínese usted, si no tiene a dónde salir, está sentada la 24 en la esquina y lo que no piensa tú, lo piensa el otro. Ese ánimo de seguir y seguir y seguir, esa es la juventud. Pueden encontrarnos reguetoneros, intelectuales, trovadores, presumidos o recatados, modernos o apacibles. Es importante apoyar a la juventud desde la política, desde la familia, desde la sociedad, en todos definitivamente. Todos hemos sido jóvenes. Si eres alegre, si eres divertido, relacionarte con las personas. Para mí eso es la juventud, no importa la edad que sea. A veces me pregunto qué piensan de mí, de los que son como yo. Mas no importa si ando por camino del futuro, si a la larga consigo desafiar estereotipos y convertirme en historia siempre joven. Laura Roque, para la Hora de Cuba.